¡Suscríbete al canal! ¡Monténgase fuera! No mire de golpe en la oscuridad. Mire después. Otakon, ¿ha visto un rifle con mira telescópica en alguna parte? ¿Un rifle profesional? Han disparado a Merrill. Ha sido un francotirador. ¿Un sniper? Necesito un rifle con mira telescópica para enfrentarme a él. He visto un PSG-1 en la armería del sótano del segundo piso del hangar de tanques. ¿El sótano del segundo piso del hangar de tanques? ¿Tengo que volver otra vez allí? Sí. ¿Qué demonios le pasa a Otakon? Nada. No. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido oír algo ¡Gracias! Es todo lo que hay que cargar. Al helipuerto, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! 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 Habla Anastasia Romanenko. Snake, coja el pasadizo subterráneo norte. 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 ¿Aún no? No las aceptarán. Son todos unos hipócritas. Todos y cada uno. ¿Es esa tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política. Exacto. Por eso quieren evitar cualquier filtración acerca de su querida nueva arma nuclear. Jefe, parece que nuestro amigo se ha despertado. Definitivamente sí nos parecemos. ¿No opinas así, hermanito? ¿O debo decir hermano mayor? No estoy seguro, pero en fin, no importa. Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss. Soy yo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esos idiotas! Bueno, Raven, iré enseguida. No van a aceptar nuestras exigencias, así que lanzaremos el primer ataque dentro de diez horas. ¡Malditos yanquis! Parece ser que nos equivocamos. Algo no cuadra. Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar. ¿Deben creer que tienen un as escondido en la manga? O sea que ha llegado la hora. Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia. Debo encargarme de los detalles del lanzamiento. Te quedarás al mando, Ocelot. ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa. Iré a alimentar a la familia. ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo? Ocelot, no la cagues como con el jefe. Tranquilo, solo fue un accidente. No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro. Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia. Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a doce. Quienquiera que sea es un lunático. Que me cortó la mano. ¿Pero cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay un espía aquí dentro. Mantis murió. Además hay que descubrir que mató a Baker y a Autopus. No tenemos tiempo, así que date prisa con tu espectáculo de tortura. ¿Tortura? Esto es un interrogatorio. Lo que tú digas. Hasta luego, hermano. Tu chica sigue viva en este mundo. ¿Meryl? Ya nos veremos, guaperas. Oh, una vez elige víctima ya no piensa en ninguna cosa más. Y a veces incluso se enamora de ellas antes de acabar con su vida. Por fin los dos solos. ¿Cómo te sientes, eh? Tirando. Me he echado una sistecita en esta asquerosa cama. Lástima que durmieses solo. Me alegro por ti. Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características. ¿Dónde están mis cosas? Tranquilo, están todas ahí. Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades. ¿Mensajero? Eh... Entonces, Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto, obtuviste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué, si lo hice? ¿Es el único disco? ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual. Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún. Wolf debe de estar sintiéndose generosa. Pero si quieres que siga viva, será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora. Tenías en tu poder una llave. ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave. No tengo ni idea. Ya veo. No hay problema. Vamos a jugar a un juego, Snake. Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente. Cuando el dolor se haga insoportable, date por vencido y acabará tu sufrimiento. Pero si lo haces, la chica será para mí. Si pulsas el botón círculo repetidamente, puedes restaurar tu vida. Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar. Cuando tu vida llegue a cero, la partida se acabó. Y no hay continuación, amigo. Ni se te pase por la cabeza usar autodisparo o lo sabré. Snake, ha pasado mucho tiempo desde que guardaste la partida. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Si tu cuerpo no sobrevive a la tortura, la partida se acabó. ¿Realmente quieres volver a empezar de nuevo? Venga, ríndete. Prometa no contárselo a nadie. Voy a aplicarte en el cuerpo una corriente de alto voltaje. Si es solo durante un tiempo breve, no te matará. Eres un tipo duro, Snake. Pero tengo malas noticias para ti. No eres un prisionero de guerra. Tú eres un rehén. No existe convención de ginebra. Y nadie acudirá a salvarte. ¿Empiezas a asustarte un poco? Bien, así me gusta. Ok. Empecemos, pues. Ok. Allá vamos. Has... Has vencido. ¿Tienes bastante? ¿Tienes bastante? Eres humano después de todo. La tortura acabará como te prometí. Pero a cambio me quedaré con la mujer. Me divertiré con ella antes de matarla. Meryl. Espero que puedas seguir mirándote en el espejo, amigo. Creo que tengo un compañero. El jefe de Arpa. Vamos, Dino. Hay que ser esa. Ah, vaya, Edor. Joder. He resfriado. Esa zorra. Se me ungió mi ropa. ¿Qué estás haciendo? Snake, ¿cómo está? He estado mejor ¿Y Meryl? Snake, el gobierno ha decidido no ceder ante las demandas Estamos tratando de ganar más tiempo Vamos, coronel ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl Pero ya estoy harto de mentiras ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento No quería contarlo, ¿eh? Veo que ha cambiado mucho Metal Gear Avanzada investigación secreta de armas nucleares ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del Proyecto Rex Saber solo lo básico Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación Rechazo convincente Sí Y mañana el presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3 Ya veo, esa es la razón de la fecha límite Exacto, Snake Por eso es importante que el ataque terrorista no se haga público Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 o tratado la cuestión de TDMs Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante ¿O sea, que el patriotismo es su excusa para ignorar la Constitución? Por favor, Snake, deténgalos ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo En ese caso, dígame toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear Ya se lo dije antes, no conozco los detalles No creo lo que dice Si la situación es tan grave, ¿por qué no se aceptan sus exigencias? Entraguémosles los restos de Big Boss ¿O es que existe alguna razón para no hacerlo? ¿Alguna cosa que todavía no me ha dicho? Públicamente, el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos Y no queremos que la existencia del ejército Genoma se haga pública ¿Y esa es la única razón? Váyase al infierno Lo siento El cadáver del jefe de Arpa está aquí Yace justo a mi lado Pobre hombre Pero es extraño Un sospecto y olor parece que lleva muerto varios días Y también le han extraído toda la sangre ¿La sangre? ¿Quizás para retardar la descomposición? No tengo ni idea Pero el jefe murió hace solo unas horas, ¿no? Sí, pero ya ha empezado a descomponerse ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Había algo en su sangre que ellos querían? Lo dudo Solo las nanomáquinas y el transmisor ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar Mierda ¿Hay alguna manera de evitarlo? Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia que cancela el código detonador Es una contramedida que Armstead instaló secretamente Hay que desbloquearlo con tres llaves especiales ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas Pero no sé dónde están las otras dos Además, estoy encerrado aquí No tenemos elección Olvídese de las llaves Lo más importante ahora es destruir Metal Gear Siento dejarlo todo en sus manos Pero es lo único que puedo hacer Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones Naomi, por favor, háblame Dime algo que me haga olvidar este dolor ¿Qué puedo decir? Lo que sea Yo no soy muy habladora Por favor Háblame de ti misma ¿De mí? Eso será difícil ¿De tu familia? No es un tema que me divierta Yo no tengo familia Bueno, espera Hubo un hombre que dijo que era mi padre ¿Y dónde está? Murió Y yo lo maté Big Boss ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía Tú no podías saberlo Ocurrió en Zanzíbar hace ya seis años Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí ¿Es... es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo Y eso es todo lo que sé ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí ¿Cómo? Él lo deseaba Además, algunos necesitamos matar Es un parricidio Sí Ese era el trauma al que se refería Mantis El trauma que ambos compartimos ¿Y por eso dejaste Foxhound? Mejor digamos que necesitaba estar solo un tiempo Y Alaska Era el lugar perfecto Snake Yo no tuve tampoco una familia Solo un hermano mayor que me envió al colegio Ni siquiera teníamos vínculos de sangre Y era mucho mayor que yo ¿Y dónde está ahora? Está muerto Lo siento Snake ¿Hay alguna mujer en tu vida? Cuando has estado en tantas guerras como yo Es difícil confiar en nadie ¿Amigos? Roy Campbell ¿Sigues llamándome amigo? ¿Solo él? No, tenía otro amigo Frank Jagger ¿Eh? El teniente más fiel a Big Boss Y el único miembro de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Foxhound Grey Foxhound Yo aprendí mucho de él Pero ¿Quisisteis mataros el uno al otro? Sí, es cierto Lo recuerdo En Zantibar Pero no fue nada personal Éramos solo profesionales en bandos supuestos Nada más ¿Y sigues llamándole un amigo? Cuesta creerlo La guerra no debería matar la amistad Es una locura Le conocí en el campo de batalla Había caído prisionero de Outer Heaven Pero a mí no me parecía un prisionero Siempre se mostraba frío y preciso Yo solo era un novato Y él Me enseñó el oficio ¿Y le conocías bien? No Nunca hablamos de nuestra vida personal Era una norma no escrita Cuando volví a verlo en el campo de batalla Ya éramos enemigos Luchábamos sin almas en un campo de minas Sé que a muchos les puede parecer extraño Éramos solo dos soldados cumpliendo órdenes Era como un deporte Los hombres y sus juegos Sois animales salvajes Tienes razón Somos animales Y si erais amigos Entonces ¿Cómo explicarías la actitud del ninja? No lo sé Son tus genes Ellos son los que te predisponen a la violencia Veo que te gusta hablar de genes, Naomi ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación genética? Nunca supe quiénes eran mis padres Ni tampoco qué aspecto tenían Supongo que me metí en genética Porque quería descubrir por qué soy como soy ¿Estudiaste sobre el ADN? Sí Pensé que si estudiaba mi estructura genética Sabría quién era realmente Pensaba que analizando la información genética de una persona Se podrían desvelar los puntos negros de la memoria ¿Almacena memoria el ADN? No estoy segura Pero sabemos que el destino genético de una persona Lo determina la secuencia de las cuatro bases en su ADN ¿Y cuál será mi destino? Tú conoces mi secuencia de ADN, ¿no? ¿Tu destino? Lo siento No tengo ni idea Claro que no Eres un científico No una pitonisa Otacón ¿Te encuentras bien? Sí Gracias al camuflaje óptico sin duda Quiero pedirte un favor Te necesito Esperaba que me lo pidieses ¿Qué debería hacer? Me han capturado No estoy encerrado en esta celda ¿Qué celda? Cerca hay una gran máquina de tortura Ok, ya lo sé Está cerca Llegaré ahí enseguida Gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cállate de una vez Cállate de una vez Cállate de una vez ¿Qué estás haciendo? Mi estómago ¡Mierda! Cállate de una vez ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¡Soy yo! Otakón ¡Te han capturado! ¡Venga, sácame de aquí! ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Rápido! ¿Es así como sueles pedir un favor? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Es como una jaula sucia! ¡Vaya peste! Mira a ese hombre ¡Eh! ¡Es el jefe de Arpa! Si no te das prisa y me sacas de aquí ahora, acabaré tendido junto a él ¡Esos bastardos! Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta ¡Abre con la llave que llevan los soldados! ¿Qué haces tú aquí, entonces? ¡Eh! Pensaba que tendrías hambre Si necesitas comida, te traeré más y más tarde También tengo esta tarjeta nivel 6 Te sacaré de esta sala de tortura Toma Y coge esto ¿Qué es esto? ¡Es un pañuelo! Me lo dio la misma Sniper Wolf ¿Por qué? No sé por qué, pero ella me trata bien Eso me suena al síndrome de Estocomo Me encargaba aquí de los perros Cuando llegaron los terroristas, pensaba acabar con todos los perros Pero Sniper Wolf lo impidió Incluso me dejaba alimentarlos a veces A ella le gustan Debes ser una buena persona No le hagas daño ¡Despierta, idiota! Ella es la que le disparó a Merrill Bien, no puedo hacer más Piensa en lanzar una bomba nuclear Y debo impedírselo Para eso tendrás que pasar por la Torre de Comunicaciones Primero tienes que sacarme de aquí Hago todo lo que puedo El guarda tiene la llave Tendrás que deshacerte de él ¡Tú bromeas! ¡No soy un soldado! No sé cargarme a nadie Pues dejes ¡Me matarán! Cielos, está regresando Hasta luego Espera ¡Qué demonios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!